mayor es dios, mayor es dios, pequeño soy yo mayor es dios, mayor es dios, pequeño soy yo, camarada yo doy el tiempo es dios que me dios, yo doy el tiempo es dios que me dios, camarada y eh, viva mi mestre, que me enseñó, el Jogo de Angola Volta de al mundo, que mundo deus, volta de al mundo, camarada y eh, viva mi mestre, que me enseñó, el Jogo de Angola que me enseñó, camarada, a la tuya, a la tuya, a la tuya, amada el Jogo de Angola me enseñó, el Jogo de Angola y en a la gente mesó de las hanci y se fue Gracias. 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 Gracias.